Hola amigos, vamos a aprender un poquito más del plan Parqueate Bien. Un proyecto concebido por la Alcaldía del Distrito Nacional, el Intrant y el DGZ. Ahora mismo están en lo que se llama plan piloto. Tienen 14 calles distribuidas en los ensanches Piantini, Naco, Serrayez y Paraíso. Entonces, en ninguna de esas calles se puede parquear de manera paralela. Solamente en una dirección y en los lugares permitidos. Todo aquel que se parquee sobre una X en una de esas 14 calles que no sabemos con qué criterio fueron elegidas, corre el riesgo de que le pongan una multa de mil pesos y de que la grúa remolque su vehículo a un solar ubicado en la avenida Tiradentes número 17. Yo la verdad no sé por qué hacer un plan piloto cuando las leyes están ahí y solamente hay que aplicarlas. Pero bueno, este plan no fue aparentemente muy bien concebido y luego hablaremos del por qué. Pero vamos a ver de quién es ese solar ubicado en la Tiradentes número 17 del ensanche Naco. Ese solar es de la Asociación de Gestores de Estacionamientos y Movilidad Agemot. En el sitio de internet Open Corporate aparece la fecha de incorporación de esta compañía o ONG, pero realmente no sabemos porque estuvimos buscando en la publicación de la ONAPI y mírenla aquí. Mientras todas las demás aparecen como institución sin fines de lucro, esta no dice institución sin fines de lucro, sino que inmediatamente pasa a decir la actividad a la que se dedica. El titular, según esa página, es el señor Fernando Queipo Blanco. Y la gestora, es decir, la persona que incorporó esa entidad comercial, es la señora Seudi Natalia Franjul Soto. ¿Y quiénes son ellos? Yo no los conozco, pero me puse a indagar y a buscar quiénes son, si tienen algún vínculo con algunos de nuestros políticos. El señor Fernando Queipo Blanco parece que tiene experiencia en el mundo de los parqueos, porque él es el propietario de Multipark, una empresa que fue constituida en el año 2010, el 8 de noviembre, y que fue disuelta el 8 de noviembre del año 2020, cuando él, digamos que incorporó la Asociación de Gestores de Estacionamientos y Movilidad. Y yo me pregunté, ¿pero por qué no seguir con Multipark? Señores, Multipark fue una empresa que fue constituida por Jean Alain Rodríguez en el año 2010. Pero eso no es nada. Esta empresa, la Asociación de Gestores de Estacionamientos, fue constituida por Seudi Natalia Franjul Soto, que es la socia del señor Jean Alain Rodríguez en la empresa Hurinvest, la compañía de abogados, la oficina de abogados de nuestro ex procurador. Y miren aquí, ¿qué dice? El Ministerio Público con respecto a esa compañía dijo que Hurinvest prestó su nombre para cometer estafa, desfalco, soborno y tráfico de influencias en contra del Estado Dominicano. De igual forma fui al expediente Medusa. Yo con esto no estoy haciendo acusación de ningún tipo. Estoy hablando y diciendo los hechos. Yo busqué el nombre del señor Fernando Queipo Blanco y aparece en dos ocasiones en el expediente como por haber depositado dinero a la cuenta de Hurinvest. Y si era su cliente, es obvio que depositó. Pero el nombre Seudi Natalia Franjul Soto, que en ocasiones el Natalia aparece con I latina y en otras con Y, figura en más de 20 ocasiones en el expediente Medusa. La página 12.274 dice que ella no solo era socia del acusado Jan Alain Rodríguez, sino que también era una persona de su extrema confianza. Entonces el señor Hugo Veras anunció que luego que pase este plan piloto, los dominicanos van a tener que pagar no solamente la multa de mil pesos, sino también el importe del parqueo y la grúa. Luego de implementado el piloto, como estamos haciendo en el día de hoy, ya el ciudadano, que no va a tener que pagar si no viola la ley, tendrá que pagar no solamente la multa, sino el costo de la grúa del remol, y el costo del parqueo también. Pero esto será en un corto plazo. Al final la gente tendrá que pagar su multa, la gente tendrá que pagar la grúa, como se hacía anteriormente, y la gente tendrá que pagar el parqueo. Incluso Akemo como institución está habilitada por la misma procuraduría para pagar aquí la multa, para pagar aquí la grúa y para pagar el estacionamiento. Yo no sé de quiénes son las grúas, pero ese importe se lo vamos a tener a tener que pagar a Fernando Keipo Blanco, señores. Y ese señor es un vinculado a Jan Alain. No estoy diciendo con esto que haya cometido ningún delito. Estoy diciendo que ese solar, ese parqueo ubicado en la Tiradentes, número 17, huele a Jan Alain por todos los sitios. Estas personas se burlan del pueblo dominicano, señores. Se burlan. Digámosle al Intran, digámosle a la alcaldía del Distrito Nacional y al Dijeset, que sí, que hagamos un plan, pero no de parqueate bien. No, de maneja mejor, pero que incluya a los ciudadanos en la solución de sus problemas. Que no nos den la espalda y vengan a traernos paqueticos que hayan funcionado en otros países, como el gran fracaso que tuvieron con las ciclovías. Le estamos diciendo, nosotros, los ciudadanos, podemos ayudar. Hay muchos técnicos que pueden ayudar. Vamos a ver ahora cómo termina esto, pero esto no huele bien. Que tengan un feliz día. Bye, bye.